del oeste puñal destacado picasso de mucha fuerza muy linda paleta lindísimos movimientos costilludos orejas bien chiquitas es un hijo del tanido ojo alegre este caballo chileno puro que combina el tanido malulito que combinación del malulo champion de chile y premiado de morfología sobre la sangre del estandarte su madre vista volcán ojos negros es una hija del albertío clásica combinación del esperando con la guinda sobre la santa elba dormilona que es propia hermana del comediante la madre del puñal es la picana que es hija del escudo duende este gran padrillo importado de chile probado en los rodeos y en el freno de oro y más abajo la pequeña la hija directa del chingorioli